Nayib Bukele se refirió a Colombia y le envió un mensaje al presidente Petro. Esperaría poder hacer algo en conjunto. El mandatario salvadoreño dijo que no tiene una comunicación directa con el presidente de Colombia, pero espera hacerlo pronto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se tomó el tiempo para hablar sobre Colombia y algunas mejoras que considera necesarias para el evento anual en Nueva York. Bukele declaró que amaba Colombia y asimismo dejó claro que aunque no tiene una comunicación directa con el presidente Gustavo Petro, espera trabajar de manera conjunta con los líderes de la región en beneficio del continente. Bukele habló con W Radio sobre su percepción actual de Colombia. El mandatario salvadoreño aseguró que le encantaba el país y le envió un saludo a la población. Según el presidente, el país centroamericano, tanto El Salvador como Colombia y el resto del país es de la región, tienen varias similitudes, tanto en problemas como en cuestiones a favor, y señaló que siempre se lograban solucionar las situaciones de la mejor manera. Yo amo mucho a Colombia, me encanta, un saludo para todos los colombianos. Hay muchas similitudes entre nuestros países latinoamericanos, diferencias también, pero hay más similitudes. Tenemos algunos problemas comunes y creo que algo importante es que lo resolvemos con valentía y con coraje, haciendo lo que se debe hacer, le dijo al medio de comunicación. El mensaje a Gustavo Petro. Hace varios meses a través de redes sociales, tanto Petro como Bukele se han enfrentado entre sí por las políticas de seguridad que se manejan en El Salvador, pues el presidente de Colombia ha sido uno de los principales opositores al modelo carcelario que maneja Nayib Bukele en su país, situación que ha generado tensión entre ambos y de hecho ha impedido una comunicación fluida en términos diplomáticos. En el mismo sentido, Nayib Bukele explicó que actualmente no tenía contacto con Gustavo Petro, pero que éste le merecía respeto como mandatario que era. No obstante, esperaba que pronto pudiera trabajar de manera malcomunada. Yo no tengo comunicación con el presidente Gustavo Petro, lo respeto como mandatario que es y esperaría poder hacer algo en conjunto, pero hoy por hoy no tenemos ningún tipo de comunicación, dijo en los micrófonos de W Radio. La crítica de Bukele a la Asamblea de la ONU, por su parte, también arremitió contra la Organización de la Asamblea de las Naciones Unidas, señalando que había poco interés en mejorar las condiciones de debate actual, teniendo en cuenta que nunca se llegaba a algo concreto. Sostuvo que nadie coordinaba los discursos y cada quien exponía lo que consideraba correcto. El formato de Naciones Unidas es un poco obsoleto, hay muy poco interés en lo que se va a decir, muy poca coordinación en lo que se va a decir por parte de líderes del mundo y al final no se llega a nada, porque no hay coordinación entre los discursos con las sesiones. Básicamente, son 100 o 150 líderes mundiales hablando de diferentes cosas, cada quien dando su punto de vista sin que haya una coordinación y sin lograr algo sustancial para transformar la humanidad, añadió. Sobre los asistentes, explicó que eran millonarios que tenían el capital suficiente para solucionar todos los problemas del mundo. No obstante, expuso que simplemente todas estas personas únicamente actuaban a favor suyo y esto impedía llegar a conseguir logros conjuntos. Finalmente, le explicó a W Radio que en realidad son personas que tienen poder real, que manejan trillones de dólares, recursos prácticamente ilimitados, que se pudieran ocupar para resolver todos los problemas del mundo, pero no se hace porque al final de cuentas cada uno viene, y como decimos en El Salvador, a jalar para su lado, y al final no se logra nada.